Para ellos y los que siguen la cena de este año, podría limitarse a un plátano y una botella de agua. No habrá calefacción, ni arbolito, mucho menos obsequios. Lo que sí hay es esperanza. Si pudiera pedir un regalo de Navidad, ¿cuál sería? Ya lo tengo, yo diría, pues, ¿no? Ya estoy aquí, ¿no? Sí, ese es el mejor regalo junto con mi familia. A un día de Nochebuena, José y sus hijos esperan en la frontera de Yuma, con frío, cansancio, pero contentos de estar en suelo estadounidense, juntos en familia. Yo les doy algo sincero. Un regalo de Navidad no sería decir, quitar un título, sino desear algo en familia. Eso sí lo tengo en claro. Luis llegó desde Perú junto a su esposa y su hijo, el pequeño Liam, quien a su corta edad es consciente de que Santa podría tener un panorama complicado este año. Una pista de hot wheel así, algo, lo que sea, pero mediano. No pediría algo grande. Probablemente estos migrantes pasarán Navidad bajo custodia de autoridades. El siguiente grupo quizá lo haga aquí junto al cerco fronterizo. Ellos aseguran que todo vale la pena con tal de pronto estar reunidos con sus familias. Lo que venga podría ser quedarse o ser expulsados casi de inmediato, aunque quedarse en Estados Unidos para siempre no es el deseo de todos. Hasta que se mejore mi país y allá volver. ¿A usted le gustaría regresar una vez que se mejore? Sí, pero sí, eso es lo que deseo. Así, en la mayor parte de la frontera sur y pese al escenario complicado, para los migrantes la Navidad podría traerles el deseo que tanto anhelan. En Yuma, Arizona, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.